Hola, hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Lidia Fernández y hoy traigo un vídeo que la verdad que no pensaba hacer, que no era un vídeo con el que yo contara, pero me habéis preguntado mucho por mi Instagram, por TikTok y por Facebook. Y bueno, creí conveniente hacerlo porque así os podéis informar un poquito y así si a alguna mamá le ha pasado lo mismo, pues me puede escribir y podemos estar en contacto y me puede ayudar un poquitito. Así que no me enrollo más, ahora, ¡dentro vídeo! Empiezo desde el principio. Hace unos cuantos de domingo me fui a la sierra con unas amigas a hacer senderismo y nada, estuve todo el domingo pues haciendo senderismo, todo muy bien, lo único que me dotaba era unas punzadas muy grandes y nada. Llegué a casa, me puse a deshacer la maleta y me empecé a encontrar fatigosa. Le dije a Danita, ni tengo ganas de vomitar, tengo un encuentro fatal. Cogí, fui al baño y empecé a vomitar, pero como si no hubiera mañana. Os juro que yo en mi vida nunca, 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 nunca había vomitado de esa manera. Y me decían, ¿te habrás sentado algo mal? Y yo decía, que no, que no, que esto no es muy duro, que te sientas algo mal, lo he dicho, ya, fatal, o sea, fatal. Y me empezaron a dar como unos dolores en el lateral derecho horribles, horribles. Me vivaba de acá, nos acostamos, me volví a levantar, así como cuatro o cinco veces, muy mal, muy mal, muy mal. Llegué al hospital, lo primero que hicieron, como era normal, mandarme a ginecología, a la parte de matrona, a ver cómo estaba la bebé y si todo estaba bien. Por supuesto, la bebé estaba genial, no era nada, no era nada que estuviera relacionado con el embarazo, así que decidieron hacerme más curiosa. Me hicieron sangre, me hicieron el PCR y me mandaron al ecólogo. Pues nada más llegar al ecólogo, fue poner el aparatito aquí y me dicen que tengo el riñón derecho súper dilatado, súper inflamado y que lo tengo súper mal. Os juro que en ese momento yo miré al matrón, no, al matrón no se hizo, matrón no. Bueno, al matrón y a la matrona que me acompañaron, que se comportaron de 10, los miré y me puse a llorar. A llorar porque yo no sabía qué significaba eso, si eso significaba operación, si eso significaba antibiótico, si eso significaba... No sabía que era porque yo les vi muy mala cara, les vi que me estaban explorando un montón, vi que el ecólogo los estaba mirando mucho y me empezó a gobiar muchísimo. Muchísimo porque yo no sabía qué iba a pasar, o sea, estoy embarazada y me puso a temblar y llorar y me dijo que me tranquilizaran. Le pregunté que si eso podía afectar al bebé, me dijo que ahora lo haríamos y que me tranquilizaran. Ellos se quedaron hablando y el celador pues me sacó de la sala y estaba Dani afuera, Dani me vio llorando y me derrumbé, me derrumbé muchísimo. Pero no era por sí por decir tengo infección en el riñón, mi preocupación en todo momento era la bebé, era el embarazo y era el no saber qué iba a pasar, ¿sabes? Es que no sabía, ya era como se me había olvidado, juro que hasta el dolor, era como, ¿qué va a pasar aquí y ahora, vale? Bueno, pues me subieron para arriba, me puse peor, me pincharon de todo para no gritar, me pusieron suero, me pusieron también paracetamol, me pusieron de todo, pero nada, no sé, es que no se me quitaba, empeoraba por momentos y muy mal, muy mal, muy mal, me empezó a subir la fiebre y me puse muy malita. Subió el matrón y la matrona y me dijeron que tenía el riñón derecho muy mal, que no sabían piedras. Pues esto, tengo que grabar siempre con esto, a mi lado. Entonces, ese es el problema, vale. Bueno, que eso, que no quiero hacer que el vídeo se desvena en ese atrito, porque os juro que ya bastante mal lo he pasado, y que lo voy a contar con una experiencia más, estoy súper positiva y que mucha energía negativa no quiero a mi alrededor, así que lo voy a contar bien. Lo voy a contar en el plan, ¡ay, me voy a estar! No, vale, no quiero contarlo así, quiero contarlo con energía positiva, porque por desgracia lo que tenga que ser será, y por desgracia lo que tenga que pasar, pasará. Entonces, quiero ser positiva, quiero ser alegre, y quiero ser como yo soy, ¿vale? Que es lo que puedo transmitir a mi bebé. Lo dicho, que me dijeron que estaba mal, que no me podían poner antibióticos, ni me podían poner ningún tipo de tratamiento para expulsar esa infección, ni me podían hacer mucho más por el tema de que estaba embarazada, y que de momento me tenían que quedar en un desastre. Esa noche la pasé... Es que, de verdad, a la persona que le haya entrado un cólico, o haya tenido piedras en el riñón, o haya tenido algo de eso, me entenderán. Pero con parto, o sea, pero con parto. Yo en ese momento, yo dije, no voy a ser, o sea, como, yo tengo que parir. Con este dolor, no paro. Es que no paro. Es que no podía, no podía, no podía aguantar. Y decía, con el embarazo tan bonito que tuve de mi hijo, que no tuve dolores, no tuve contracciones, no me pusieron en mi oral, no me cogieron juntos, fue todo estupendo, y ahora estoy pasando aquí esta tortura, y solamente estoy de cinco meses. Me pasaron a la habitación, pasaron a la noche horrible, y nada, me pusieron tratamiento, y estuve allí unos cuantos días, y me dijeron que la infección no bajaba, que la cosa estaba ahí, y el problema, pues, como estoy diciendo, es que no me voy a poner un tratamiento muy fuerte, y que prefieren tener esa infección localizada en el riñón, a intentar tratarla, que se me vaya para otro sitio, y se complique el embarazo. ¿Qué podía pasar? Por lo que me dijeron, pues, que se complicara, mi cuerpo empezara a tener contracciones, se pensara que mi cuerpo se piensa que está de parto, empieza a tener contracciones, y tenga un parto prematuro, o demasiado prematuro. Entonces, situación actual, me mandaron, bueno, por la situación que estamos viviendo ahora del virus, en el hospital estaba la cosa muy mal, muy mal, muy mal, y aunque la médica no estaba muy convencida de darme la alta, entre ellos, pues, pedí la alta, y pedí que me vieran desde casa, pedí que yo iba a ir a hacer las analíticas que tuviera que ir, que yo tendría todo el cuidado del mundo, pero que yo quería seguir el tratamiento que me estaban poniendo allí, lo poquito que me estaban poniendo allí, me lo quería poner en mi casa. Así que, nada, me vine para mi casa, tengo otro día de reposo, y, bueno, situación actual. Estoy intentando hacer mi vida lo más normal posible. ¿Sigues con dolores? Lidia, sí, sigo con dolores. ¿Son tan fuertes? No, no son tan fuertes. Es una pequeña molestia, tengo que tener mucho cuidado con el movimiento brusco, tengo que tener mucho cuidado con lo que como, que eso lo estoy dando regular, porque yo como... ¿Por qué no me deja tranquila nunca? ¿Por qué no me deja tranquila? ¿Por qué? Si está allí el papi, allí el hermano, ¿por qué tiene que estar conmigo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tengo que tener cuidadito, y nada. Este vídeo va a ser muy corto, o espero que sea muy corto. No es nada de otro mundo, no es uno de mis mejores vídeos, no es que sea esto lo más de lo más, pero sí que quería explicarlo y quería que supierais lo que me está pasando en el embarazo, porque estoy contando todo el embarazo y esto es una situación. También me ha derivado el embarazo a alto riesgo y ya todo lo que me queda de embarazo pues me lo van a llevar en alto riesgo. Y mañana también, aparte de lo que es de la sanidad pública, voy a empezar a ir a un ginecólogo de pago que mañana empezáis y voy a ver a la nena y estoy como loca. Y nada, que de verdad os digo que pasa una situación muy mal, que me preocupé en este momento mucho y yo era muchísimo. Que fuera parte de ese tema, hay otro tema personal mío también de salud muy importante que incluso me preocupa un poco más que eso, que ya si se da el lugar o el momento lo contaré. En el par también estoy pendiente y ese sí que es verdad que me preocupa más. Pero es de algo anterior, no tiene nada que ver con ahora, lo único que me puede perjudicar ahora. Y bueno, que lo único que quiero es recibir cosas positivas de vosotros que no quiero que os preocupéis en plan oye, no sé qué. No, sí, no. Lidia, que va a salir adelante, Lidia, que esto va igual, Lidia, que esto va ya que vuela, que dentro no tenemos aquí a la niña. Eso es lo que quiero, ¿vale? Así que bueno, espero que el video haya salido bien porque como siempre ahora lo estoy intentando grabar yo todo sola y no sé cómo salen las cosas. Un besito muy grande, estoy súper agradecida, he estado muy perdida, pero voy a subir mucho contenido, me tengo que organizar, soy nueva en esto, lo siento, comento muchos fallos, pero lo hago con todo el amor que creo que es algo que cuenta mucho y importa mucho que es que lo hago con todo el amor y con todo el cariño que sé, ¿vale? Un besito, no me fallo más, adiós. Creo que lo he grabado. Ay, mira, es que todo, es que me lo que me perro más bello, mira que me perro más bello. Os juro que es que no se separa de mí para nada. Creo que es que él ve que la niña está ahí y es como protegiéndome todo el rato. ¿A que sí? Adiós. Adiós. Chau.